A partir del siglo XVI, los viajes a América llevaron y trajeron muchas cosas. La travesía del Atlántico a vela duraba alrededor de 40 días, una cuarentena, por lo que ciertas enfermedades desaparecían antes de tocar tierra. Pero las nuevas técnicas de navegación, con la incorporación de los barcos a vapor, aceleró los viajes y eso permitió a muchos parásitos superar la travesía del Atlántico. Así, en el siglo XIX, llegó a Europa la filoxera y cambió dramáticamente la historia de los viñedos. La filoxera entró en Europa en el año 1865, en la península uvérica en el año 1878 y la filoxera arrasó en unos 30 años todo el viñedo europeo. Si no hubiéramos hecho nada, si no hubieran hecho nada nuestros antepasados, hubiera desaparecido. O sea, podría haber desaparecido el sector del vino como lo conocemos actualmente. Hubo una serie de investigaciones y desarrollos muy potentes en aquella época, ahora mismo nos parecen inimaginables, porque no había internet ni teléfonos móviles. Y lo que se llegó a la conclusión, o sea, las investigaciones dieron como resultado que el injerto era la forma de resolver la filoxera. La idea del injerto es una idea tan simple como unir físicamente dos plantas diferentes y plantarlas como si fuera una sola. Las plantas que vemos aquí son dos individuos unidos en uno. Entonces, la parte aérea es la viz vinífera y la parte de abajo es la viz americana. ¿Por qué? Porque la filoxera que vino de América, pues ya convivía allí con una serie de vitis, de plantas primas, diríamos, de la viz europea, que es la vitis vinífera, y las plantas americanas convivían con ella, eran resistentes a la filoxera. Todo el viñedo que se pone hoy en día en el mundo está injertado sobre viz americana porque es la forma de tener la garantía de que ese viñedo no va a ser afectado por la filoxera. Un sarmiento de viz, es decir, cualquier segmento del tallo, si se planta, echa raíces por el extremo enterrado y hojas por el extremo aéreo. La planta también crece a partir de un injerto, pero como este está compuesto de dos partes, la tasa de éxito es siempre menor. Hay que tener en cuenta que para la planta, el injerto es un tipo de cirugía y es un proceso delicado. Ese proceso es lo que están investigando la Universidad Pública de Navarra, el vivero Vitis Navarra y la empresa Viticultura Viva, en un proyecto llamado Vitf. Hay una forma de injertar, de producir plantas, que se lleva haciendo las últimas tres décadas, más o menos, que es el injerto en omega, que cuando se cumplen unas determinadas pautas funciona muy bien, pero que nos planteamos si eso se puede mejorar en base al análisis científico de otros modelos de injertado. A nivel mundial, el injerto que más se realiza es el injerto tipo en omega, y con este tipo de injertos se pueden producir plantas de muy buena calidad, pero también se pueden producir plantas de mala calidad en función de cómo se haya desarrollado el injerto en el taller. Lo que estamos utilizando cuando hacemos un injerto es un mecanismo que las propias plantas tienen para diferenciar sus tejidos, de forma que una planta es capaz, de forma natural, de unir unas células con otras y generar una serie de vasos. ¿Qué ocurre? Que estas células que tienen esa capacidad no son cualquiera, son las células del cambium, que son células indiferenciadas. Por eso, cuando hacemos un injerto, lo que tenemos que hacer es poner muy cerca las células del cambium de la viza americana con las células del cambium de la viza europea. Estas son las células del cambium vistas al microscopio. En este caso, la sección de los vasos es amplia, con lo que la savia fluirá bien por esta planta. Ese es uno de los indicativos de que el injerto que se ha hecho en ella funciona bien. Bueno, pues nosotros dentro del grupo de investigación estamos trabajando en tres líneas para intentar evaluar de una manera objetiva la calidad de las plantas injerto de vivero. Una de ellas trata sobre evaluación anatómica, sobre la propia conexión de la planta, de cómo se desarrolla el callo del injerto. Por otro lado, nos dedicamos a investigar sobre un aspecto relacionado con la hidráulica de plantas. Es un aspecto bastante novedoso en el tema del injerto porque hasta ahora no se ha hecho nada parecido. El injerto en Omega es el más habitual hoy en día, pero en este proyecto se están ensayando otras muchas opciones. No siempre se han hecho las cosas igual y además tampoco ha dado tiempo para demostrar que realmente funcionan bien. En el vivero se están ensayando el injerto en V, el injerto en Hendidura, el injerto inglés y el injerto en Rayo de Júpiter. O sea que nos vamos a poner con una serie de variantes que son seis o ocho variantes de tipos de injertado para con conocimiento y conciencia el poder ver cuáles de esas conexiones vasculares son las más óptimas para el desarrollo de la vida. Pero sí que hay una moda ahora, una tendencia por los biodinámicos a utilizar injertos que utilizaban nuestros abuelos. Yo no sé si es más un tema de nostalgia o un tema real. Es un problema que en parte es geométrico porque el cambium sí que tiene que estar en su sitio y tiene que encajar y hay que utilizar material, por ejemplo, del mismo tamaño porque si no, no encajaría. Pero además también tiene una componente fisiológica muy importante. No se pueden dar resultados como tal porque obviamente son ensayos a largo plazo. Tenemos las plantas, ahora mismo están en campo, las plantas con los distintos tipos de injerto que injertamos el año pasado. Entonces, bueno, son ensayos a largo plazo. Hay que ver los resultados, hay que ver cómo van esas plantas en el campo, cómo evolucionan. Pero bueno, sí que tenemos indicios de que algún tipo de injerto podría ser, pues bueno, destinado quizás a plantas de mejor calidad o más longevas. O sea, el conocimiento que tenían nuestros abuelos lo tenían en nuestra zona geográfica aquí en Navarra desde hace dos mil años porque los romanos pues implantaron miñaki, ¿no? Entonces, dos mil años generando conocimiento y haciendo ensayos error da para mucho, ¿no? Para tener, porque a veces igual lo que no sabían ellos era expresarlo, ¿no? Pero sí que sabían cómo llevarlo a la práctica. Entonces, parte de este proyecto también pretende chequear, ¿no? Si ese tipo de viñedos que hemos visto que ahora tiene 100 años y que si un viñedo tiene 100 años es que se han hecho las cosas muy bien durante mucho tiempo, pues cuáles son los fundamentos también un poco científicos y fisiológicos de que eso haya funcionado bien, ¿no?